Música Yo tengo ganas de ir a la juta, hay para ver si cambio de vida Yo tengo ganas de ir a la juta, hay para ver si cambio de vida Para darle alivio a mi alma, cuando mis ojos ven a orelvira Para darle alivio a mi alma, cuando mis ojos ven a orelvira ¡Vamos, baby! Música Ahora tal vez porque yo no voy, ella se cree que le echan olvido Ahora tal vez porque yo no voy, ella se cree que le echan olvido Y entre más días yo la quiero más, que está acabando conmigo Entre más días yo la quiero más, que está acabando conmigo Música Yo le tragué mi cariño, que está acabando conmigo Que está acabando conmigo, yo le tragué mi cariño Música Y lo que faltaba, a ver a sus lugares Padre, el asiliano Guillén y Germán Guillén, los príncipes del alto Música Música Si un corazón se pudiera ver, yo le mostraba el niño Aurelvira Si un corazón se pudiera ver, yo le mostraba el niño Música Le abro, no es mentira Si un corazón se pudiera ver, que si la quiero, que lo que le abro, no es mentira Música Yo le tragué mi cariño, que está acabando conmigo Me está acabando conmigo, yo le tragué mi cariño De pie a cabeza Música Adiós Música 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 Música